Perfecto. Te voy a hacer 49 preguntas. Si no sabes la respuesta, te quedas ah, ah, paso a la siguiente. ¿Cómo duermes? ¿Bien? Muy bien. ¿De lado? De lado. Boca abajo. A un lado. Boca arriba. Acostada. De lado. Muy bien. Ah, bien. De lado. De lado. ¿Desmoda? Eh, para arriba. En posición fetal. ¿Tu cabello favorito? No sé qué es, pero vale. ¿Ni qué? ¿El cabello todo? ¿Es la que he puesto? Eso no existe en español. ¡Colombiano! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.